Señor Presidente, muy buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el tramo 4 del Tren Maya, con la construcción de un hotel en la zona arqueológica de Chichen Itza, en el estado de Yucatán. El hotel se ubicará sobre el camino, que conducirá directamente desde la estación del Tren Maya de Chichen Itza, al sitio arqueológico del mismo nombre, y al centro de atención a Turistas Cadby, permitiendo planear su recorrido contando además para su interconexión, con diversos tipos de vehículos para transportarlos a los puntos turísticos y culturales del área. Se han generado un aproximado de 270 empleos para los pobladores de la región, con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. El diseño ecológico del hotel armoniza con la zona arqueológica y sus áreas naturales. Se construye con apego a la normatividad ambiental, enriqueciendo el aspecto natural del área mediante actividades de reforestación. Asimismo, se realizan actividades de trabajo de salvamento de flora y fauna. Actualmente, la obra presenta un avance de 7.5% en la ejecución de los mismos, como son la conformación de terraplenes y en las sedimentaciones de los edificios. La empresa de participación estatal mayoritaria, Tren Maya SADCB, que será destinada para administrar y operar el Tren Maya, contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la función de administrar, operar, dar mantenimiento, regular la comercialización y los bienes del Tren Maya de citada zona, pero principalmente la de capacitación a todo el personal que laborará en el Tren Maya. Observando que al ser una zona metropolitana con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que este edificio será un área de oportunidad para la generación de empleos directos e indirectos una vez que inicie su funcionamiento. Coadyuvará en el desarrollo económico de la región. La obra se desarrolla cumpliendo con estándares de calidad y la normativa vigente en materia de construcción y cuidado del medio ambiente. Su conclusión está programada para el 31 de diciembre del presente año. Actualmente tiene un avance de 17% y ha generado 250 empleos para trabajadores de la región. Se llevan a cabo los trabajos de plataformas para la construcción de cimentación en las edificaciones. Es cuanto, señor presidente.